Lo que sí nos gustaría es destacar que, además de un instrumento de recogida de quejas, la APP lo que pretende también ser es un instrumento que contribuya a la generación de audiencias críticas, un instrumento para la sensibilización ciudadana, ya que a través del cuestionario permite identificar distintas formas de sexismo en la publicidad y en la comunicación.